Desde la próxima semana, el país será escenario de intensas movilizaciones y cortes intermitentes de rutas en los diferentes departamentos. La gran marcha y la huelga general tiene como protagonistas a la Federación Nacional de Campesinos y a las centrales obreras. Esta será la vigésima primera marcha campesina. La gente se encuentra en el 24-25, hasta el mediodía, los compañeros de diferentes departamentos. A partir del mediodía, los compañeros de Paraguay, el seminario, el 26, el 26, la huelga general, la huelga general, la huelga general, este es el campesinado, pobre, porque siempre doy reclamar, la huelga general, el programa de desarrollo nacional, la huelga general, porque los modelos de producción, los agroexportadores, la miseria. Las concentraciones se realizarán en Concepción, Rotonda de la ciudad de Orqueta, San Pedro, Cruce Liberación, Caguazú, Ruta Toro Blanco, Canindeyú, Rotonda Entrada, Guruguatú, Guairá, Bocayatú, Cazapá, Entrada de San Juan de Pomuceno y Tapúa, Ciudad de Coronel Bogado. A partir de las 8 de la mañana, se está la marcha, el seminario, como siempre, Cubiché, Eusebio Ayala, General Aquino, Azara, hasta el 14 de mayo, y que también se al frente del Congreso, a partir de las 3 de la tarde, se está la autocentral de cierre de la huelga general. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.